Hola amiguitos, bienvenidos. Les saluda Mario Iván. Fíjense que entre los ejemplares que forman esta biblioteca, existe un volumen que me regaló ¡Cri, cri! ¡El grillito cantó! ¡Ja, ja! Así es. Y es un volumen patiescrito. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Patiescrito. Manuscrito habría sido si quien lo escribió hubiese tenido manos, pero siendo un loro el autor, sus líneas fueron pergueñadas pluma en pata. Aunque es cierto que a todas las ies les puso el punto con el pico. Este curioso libro lleva por título ¿Cómo hay que ser para llegar a ser? Redactado por Don Periquín Plumero, vecino de una selva de palmeras. Comienza con una dedicatoria y dice A mi hijo para cuando yo sea papá. Sus primeras páginas contienen la demostración irrefrutable de lo ventajoso que es nacer loro. ¿Verdad Don Periquín? Efectivamente, señor mío. Por ejemplo, cuando los loros dormimos, nuestras patas se sujetan automáticamente a la rama que nos sostiene. Así es, cuates. Los mortales civilizados podremos terminar una pesadilla cayéndonos de la cama, pero aún no se ha conocido a un loro amodorrado que se desplome del ramaje. Además, los papagayos, loritos y cotorras, pronunciamos palabras con tal facilidad que eso nos da un carácter decididamente parlamentario. Infinitos y muy sanos son los consejos que Don Periquín Plumero escribió para su futuro hijo. Por falta de tiempo sería imposible leer aquí todo lo patiescrito. Pero bueno, vamos a ver un par de hojas. Adelante, Don Periquín. Lea usted. Picudito mío, todo lo que emprendas, hazlo sin prisa, pero sin pausa. Ya verás cómo rinde este sistema. Si te da por la medicina, no revuelvas las píldoras con las bolas de billar. Si en leyes has de entender, no creas que se llega a la barra de abogados a través de la barra de la taberna. Siga usted. Muy bien. Que no te dé por la ciencia pura o te sucederá lo que al sabio Don Infusorio Bacterio Zaval, quien vivió absorto en los microbios hasta que los microbios terminaron por absorberselo a él. Tampoco vayas a caer en la tentación de ser artista, hijo. Los artistas sienten mucho, pero comen poco. El éxito les llega cuando ya no son sino un artículo histórico. Y no vayas a imitar a Cricri, que fue lo bastante tonto para meterse a trabajar de inteligente. Estudia así, mas no te conviertas en pedante y sabelotodo, o hasta tu propia sombra huirá de ti. Acude al colegio y aprovecha todo lo que ahí se aprende, incluyendo los puñetazos. En cuanto a los gatos, cuídate de ellos. Todos ríen de noche sobre el tejado y con suavidad sarcástica buscan pericos que merendar. Ríe, lorito mío. No seas solemne. El valor de la seriedad es solamente apreciado por los personajes que se sienten importantes. Cuanto más serios se muestran, más categoría les concede el mundo, ¿verdad, don Periquín? Así es. ¿O sabe usted de algún payaso que haya llegado a ser jefe de estado? En otro capítulo, el paternal Periquín Plumero previene a su hijo contra los caprichos del carácter. Porque hay temperamentos muy extraños, dice. Cuidado, hijo. Los tontos se colocan siempre en primera fila para ser vistos. Pero los inteligentes, detrás. Para poder ver. La sabiduría viene de escuchar a los demás. De hablar el arrepentimiento. Sin embargo, con nosotros los pericos, manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra. Aprende a no hacer lo que otros cotorros parlanchines, quienes cuanto menos piensan, más hablan. Y recuerda, una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento. Tome en cuenta, hijo, que el sabio no dice lo que sabe. Y el tonto no sabe lo que dice. Aunque claro, ningún tonto se queja de serlo. Así que no les debe de ir tan mal. Siga usted, don Periquín. Los pobres anhelan dinero. Los ricos crían úlceras para crear más dinero. Y los millonarios tienen unas tragaderas que ya quisieron los hipopótamos, hijo. Nacerás en un mundo extraño. Aquí nadie está conforme. El planeta Tierra debería de llamarse planeta Quejas. El libro de consejos de don Periquín Plumero tiene una conclusión imprevista. Fue escrito para orientar en la vida a un futuro hijo. Sus páginas rebosan la más pura honradez, la moral más elevada, la preparación necesaria para convertir a cualquier loro en eminente super cotorro. Mas todo este esfuerzo educador fue en vano. Así es. El hijo de don Periquín Plumero, amigos, no nació nunca. Y el autor termina sus líneas confesando. No pude casarme de joven por bobo, de maduro por mayoso y de viejo por tacaño. Una preciosa lorita accedía a ser señora de Periquín Plumero con la condición de ser también señora de alto modelo de lujo. Y con lo que cuestan esos cacharros, renuncio a los consejos y al hijo que debió practicarlos. Además, estoy muy anciano. Ya se me cayeron casi todas las plumas. Y con la última de ellas, antes de estirar la pata, escribiré la palabra. Fin. No llore, don Periquín. Ahora yo le daré un consejo que me decía mi abuelita. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Tienes razón, Mario Iván. Los años arrugan la piel, pero la tristeza arruga el alma. Muy bien dicho, don Periquín. Soy Mario Iván Martínez. Gracias. Y hasta la próxima.